Bueno, comenzamos ahora una ronda de preguntas. Lo primero es decir que os felicito, Carlos, Oscar, me ha encantado, me ha encantado, la verdad. Yo habitualmente soy profesional de estar oyendo oponentes, pero en esta, en mi rol de... Era un fan vuestro, es decir, Carlos, lo que has explicado, estábamos un poco dentro del ámbito de justicia, oímos hablar de gobierno abierto, pero se han empezado a hacer deberes escasos, porque hay mucho, sobre todo el marco cognitivo, hablabas de las personas, es el que es, pero yo creo que sí que ahí podríamos tener ya un punto de inflexión y de ser optimistas. Has mencionado incluso inteligencia artificial, etcétera, algo que ya está en vanguardia en empresas para hacer negocio, aquí evidentemente para contribuir a que esto sea rápido y pueda ser más beneficioso, pues puede ser. Entonces, aquí me gustaría que hicieras que eso pesara en tu visión, Carlos, que tiene de Europa, de Latinoamérica, en el ámbito de justicia, que siempre es una carga más pesada, es decir, en relación a estos ámbitos, ¿qué valoración podríamos hacer? ¿Podemos ser optimistas? ¿Podemos...? O esto tiene también su curso. Y a Óscar, que me ha encantado realmente toda la intervención, además, justamente casada con el tema de justicia, que no es habitual, es decir, yo creo que aquí el bagaje que aportabas creo que puede acelerar muchísimo, es decir, esta reflexión que estamos llamados a hacer. Como experto en innovación, pero sobre todo en procesos de cambio, en el ámbito de justicia, yo creo que cuando has mencionado la barrera, la suscribimos todos, pero tuviéramos que hacer una reflexión y pedirte a ver, ¿por dónde empezamos? Es decir, todas las barreras son importantísimas, o todas están ahí presentes, pero en tu faceta de consultor, en cambio, ¿cuál es la ecuación más importante a resolver? O de todo lo que has mencionado, ¿por dónde podríamos empezar? Bien, pregunta para abrir, y luego yo creo que aquí ya abrimos el debate para la gente que quiera. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Jesús. Fíjate, yo hablaba de inteligencia artificial pensando, en cierto modo, por supuesto, en la administración de futuro, o sea, cuando se habla del big data y todo esto, bueno, lo que aquí hay, además, un reto legal importante, un reto jurídico para poder flexibilizar lo que se puede encontrar que antes no se encontraba. Pero más allá de hablar del tema de este tema, es que, aunque solo hablásemos de justicia electrónica, o sea, para mí, los sistemas de gestión procesal tienen que tener la información estructurada con vocabularios controlados que permitan realmente procesar la cantidad de información. Podéis imaginaros, todos los funcionarios, solo de Cataluña, todos los funcionarios de todos los juzgados generando información en los expedientes y que esto sea electrónico. La cantidad de información es enorme. O se empieza a pensar en lo que se llama la interoperabilidad semántica está basada en esto. O se empieza a pensar, de algún modo, se impulsa esto y esto será uno de los retos futuros porque, además, ya está hablando el big data en otros aspectos. Para mí esto se hablará igual. Es la manera de poder ser eficientes con la generación de los datos electrónicos. Y en el tema de justicia abierta, a mí, yo la verdad es que con la primera persona del Poder Judicial con responsabilidad que hablé era española y hace tres semanas. Pero es que el hecho de haber ido la semana pasada y encontrarme esto, política de participación ciudadana en el Poder Judicial. En el caso de Costa Rica, para mí esto, o sea, es un síntoma, y además en el foro en el que estaba, es un síntoma de que cada vez más se está avanzando. Por supuesto, lo que ha comentado Óscar, el tema de la gestión del cambio, ya solamente hablando de justicia electrónica, o sea, el tema de la gestión del cambio es, bueno, dentro de la propia Administración, la Administración de Justicia es un lugar en el que hay muchas más barreras. Pues en el ámbito de la apertura a la justicia también, no obstante, yo creo que España, Cataluña, en el caso de países iberoamericanos, hay una mayor mentalidad en esto, sobre todo porque yo creo que en América Latina se ha empezado a hablar del concepto del Estado abierto, en el que no solamente el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, y creo que hay una mayor voluntad de ello. Entonces, el hecho de que haya líderes de responsabilidad en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, que quieran llevar esto adelante en foros internacionales, para mí es un indicador de que se está moviendo en esta dirección. Bien, bueno, a ver, partimos de la cultura jurídica que partimos, siempre en cualquier proceso de gestión de cambio, sobre todo en el sector público, que es lo que yo más conozco, porque llevo 20 años trabajando en el sector público, mi primer consejo para cambiar es comprender el ecosistema. Yo tengo un decálogo hecho para mis clases, mis conferencias y mi práctica habitual interna de trabajo, y siempre digo lo mismo, lo primero comprende el ecosistema. Lo primero, tenemos que comprender este ecosistema, el ecosistema de la justicia española, y es un ecosistema con una cultura jurídica muy asentada en los últimos años, que se basa fundamentalmente en lo que he terminado mi intervención. Se basa fundamentalmente en una justicia para juristas. Si vosotros, el otro día me contaba un amigo que se había visto involucrado en un procedimiento civil, ya sabéis, ahora con la crisis, pues, pequeño emprendedor, pues, tiene deudas, ¿no?, y le mete en un procedimiento civil, y entonces había recibido, pues, una tasación, una tasación de costas, ¿no? Y esto era una persona formada, o sea, con un nivel cultural e intelectual elevado, ¿no? Pues, me preguntaba a mí que si se lo podía traducir, dice, tú ahora que trabajas en justicia, ¿tú sabes algo de esto? Es que no entiendo nada. Ojo, estamos hablando de lo que tiene que pagar una persona que ha perdido un monitorio, o un juicio. O sea, y estamos hablando, yo siempre digo lo mismo dentro del ministerio, digo, si yo estoy aquí muchos años me gustaría hacer algún estudio, además, intencionadamente a gente de un alto nivel, para ponerle tres o cuatro casos y que nos digan si lo comprenden o no lo comprenden, ¿no? Entonces, partimos de esa cultura. Con lo cual, el partir de esa cultura, a la hora de plantearse, como tú me planteabas, por dónde empezamos, pues, debemos empezar primero haciéndonos la pregunta, porque aquí hay dos cuestiones de cambio. Una es la tecnología aplicada a la justicia. Ese es un elemento. Y otro, diferente, aunque relacionado, es la justicia abierta, que es de lo que estamos hablando aquí ahora mismo. Respecto al primer punto, la tecnología aplicada a la justicia. Pues yo aquí aplico una cosa que me enseñó una vez un profesor de Harvard de gestión de cambio, no muy bueno, ¿no?, que decía, hablaba de la política de la gestión de cambio a través de la plataforma quemada, el Burning Platform, ¿no? No sé si habéis oído hablar de ello. Que hay gente que cambia porque se está quemando ya, se está abrasando, ¿no? Con lo cual, si tú trabajas en una plataforma petrolífera y empieza a arder, ¿no?, y algo tienes que hacer, ¿no?, algo tienes que hacer, ¿no? Entonces, esto va muy mal, es lo que a veces se ha utilizado también en esta crisis. ¿Qué mal va todo, qué mal va todo, no?, pues, para cambiar, ¿no? Aquí tienes que trabajar de otra manera, tienes que trabajar más y ganar menos, ¿no?, desgraciadamente, ¿no? Bien, bueno, pues, en el mundo judicial está empezando a pasar eso en lo que es la tecnología aplicada a la justicia. Llevamos más de 10 años ya hablando de esto. La gente de la justicia, tonta no es, es muy inteligente, y sabe que esto ya no es sostenible. Ya no es sostenible. De hecho, fijaros, una de las grandes revoluciones, por llamarlo de alguna manera, fijaros, pongo así las manos, ¿no?, que es uno de los proyectos que más está revolucionando la justicia en este año escaso que llevamos, es porque hemos obligado, o obligamos, hemos cambiado la ley procesal, nada más ni nada menos, para que a partir del 1 de enero los profesionales de la justicia, abogados, procuradores y graduados sociales, fundamentalmente, estén obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia por los medios que está poniendo a su disposición. Estén obligados. Y además, si no lo hacen, hay una consecuencia procesal, que es decir, te doy 5 días y si no subsanas, no te admito la demanda o el escrito. Fijaos, esto es implantar un correo electrónico seguro, es decir, mandar PDFs por correo electrónico. Y llevamos 15 años para terminar este proyecto. ¿Qué os quiero decir? Que cuando tú esto lo explicas dentro de la justicia, la gente es verdad que dice, oye, es verdad, ya está bien, ya está bien. O sea, ya el primer paso de la aplicación de la tecnología ya está. Ahora bien, el segundo paso es el siguiente, ¿cómo me afecta esto a mi trabajo? Porque, claro, todos, nos pasa, y me puedo incluir en primera persona, el problema que tenemos es que no vemos las cosas en conjunto. Es decir, si el tramitador procesal ve su trabajo y ve cómo le va a afectar la tecnología, también lo ve el juez o lo ve el fiscal. Y todos hacen su composición de lugar. Entonces, claro, individualmente hay algunos que no salen bien parados. Sale bien el conjunto, cuando todo, digamos, lo tengamos digitalizado. Pero ellos no lo hacen bien. Entonces, formas, pues un poco el palo y la zanahoria. El palo y la zanahoria. El palo, leyes, régimen disciplinario, obligatoriedad, tener instrumentos. La zanahoria, buscando alicientes, ¿no? Y con mucha comunicación y mucha sensibilización, que es lo que estamos intentando hacer. Lo que pasa es que el primer nivel, claro, es verdad que nadie te puede reconocer hoy en día que, como funciona la justicia española, pues puede seguir funcionando 10 años. Eso nadie te lo puede reconocer. Ni el más carca de los carcas de los carcas. Nadie te lo puede reconocer. Otra cuestión diferente es la justicia abierta. ¿Por qué? Pues porque de la justicia abierta estamos empezando a hablar. Con lo cual, aquí hay mucha piedra que picar. Igual que en el otro lado, la piedra inicial ya está picada y ahora lo que hay que picar piedra es diseñando aplicaciones que funcionen bien, que sean amigables, que los usuarios puedan entender, formándolos bien, explicándoles bien. En justicia abierta hay que empezar picando piedra y generando, primero, en el discurso que se empiece a utilizar la palabra abierta. Porque, insisto, en una justicia para juristas, hablar de una justicia para ciudadanos, yo, si soy jurista, lo primero que pienso es, ¿y yo dónde me quedo? Es que es inevitable, que es la desintermediación que os decía antes, por ejemplo. Con lo cual, hay que empezar a picar piedra. Y a la hora de empezar a picar piedra, estamos empezando. Aquí, en el Estado, estamos empezando. Y hemos empezado en el último año. Porque es muy curioso que hay, tú hablabas de la Carta de los Derechos de los Ciudadanos a la Justicia, el año 2001 o 2002, pero hay una cosa que tú conoces bien, que es el plan de transparencia judicial. Hay un plan de transparencia judicial. Está en el boletín oficial del Estado, ¿eh? Solo está ahí, solo está ahí. No está en ningún sitio más. Quiero decir que hace ya 13 años se empezó a hablar la palabra transparencia, pero solo en el boletín oficial del Estado, en ningún sitio más. Yo el otro día, en el foro este que os comentaba, la fundación, que era un foro de alto nivel, con la vocal del Consejo General del Poder Judicial, que compartía una mesa, ella y yo nos reíamos hablando del plan de transparencia judicial. Ella se reía y decía, sí, es verdad, no se ha hecho nada el plan de transparencia judicial. Quiero decir, o sea, hay que empezar a hablar de temas que los papeles, en algunos papeles ya están, pero aquí no están. Bien, más preguntas. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quería decir que me ha parecido interesante, muy interesante las dos intervenciones. Respecto a Carlos, quería preguntarte, o si me permites, hacer una pequeña reflexión, sobre si es posible abordar una justicia abierta, no solo ya con el acceso telemático, sino con la actual estructura que tenemos en la justicia, una justicia que desde mi punto de vista se aleja absolutamente del servicio público que debería ser, en el sentido de que es imposible con la actual estructura de juzgados y tribunales, porque antes ha dicho Óscar una foto de una oficina judicial, yo creo que eso es un juzgado, una oficina judicial creo que es otra cosa, que es lo que deberíamos aspirar. En todo caso, si eso, es decir, si con lo que tenemos actualmente, si no se desarrolla el modelo de oficina judicial, de tribunales de distancia, si eso es posible, si es posible establecer esos mecanismos, desde luego en mi opinión no puede ser. Sobre todo porque además, no sé, yo también os pregunto, la absoluta ausencia de políticas públicas en justicia que existe actualmente en el Estado español, no solo a nivel del Ministerio de Justicia, sino también en las comunidades autónomas. Yo personalmente desconozco cuál es el modelo, el modelo estructural, es decir, había un acuerdo que lleva a la reforma de las leyes procesales en 2009, con el consenso de todos los partidos políticos, en fin, cuestiones como por ejemplo la reforma del registro civil, que también en 2011 contó con el acuerdo de todos los partidos políticos y que una vez llega el Partido Popular al poder, esto desaparece, y después también, me gusta saber la opinión de Óscar Cortés, pero hasta hace un año se ha hecho poco o muy poco, y un año, como este, resulta un tanto complicado, digo por el calendario electoral que ha existido. En ese sentido, creo que ha sido Carlos, has dicho que efectivamente planteabas que es necesario un acuerdo, un consenso entre, yo creo que ya no solo entre los principales partidos a nivel general, sino también en la conferencia sectorial de justicia, y esto parece que no es así. Entonces, mi pregunta es, ¿con esta estructura de juzgados y tribunales donde cada uno hace lo que le parece, donde cada uno señala como quiere, donde hablaba antes Óscar de las grabaciones, donde, sí, grabaciones a los que algunos hemos luchado desde el ámbito de los secretarios judiciales para que se generalizaran y superáramos una fe pública un tanto arcaica, seguramente para alguien como tú que viene de fuera de la Administración de Justicia, esto del fedatario decimonónico es alucinante, para mí también, hace muchos años. Pero no era lo que quería la mayoría del colectivo, que quería defender la fe pública. Por tanto, eso sería una primera pregunta, es decir, con esta estructura, es decir, realmente podemos implantar expediente digital, podemos, pero con esta discrepancia de criterios, de señalamientos, perdona, quería decir, donde cada uno señala como le parece, y Óscar no sé dónde ha sacado que son 80 días para resolver un despido en España, yo trabajo en un jugador social de Barcelona y te puedo decir que lamentablemente no es así. Bueno, bueno, pero ahora te quiero comentar lo siguiente. En mi opinión, es necesario saber con qué datos estamos funcionando en Justicia España, y ahí me gustaría saber si me podéis corregir vosotros, es el único país donde el Ministerio de Justicia no tiene su estadística. Hay una estadística del Consejo General del Poder Judicial, que lo que viene a determinar es el trabajo, la carga de trabajo de los jueces y lo que hacen los jueces. Pero el Ministerio de Justicia no tiene una Comisión Nacional de Estadística que está aprobado desde hace años su desarrollo, y eso puede permitir saber efectivamente el número de procedimientos concretamente que tenemos en España, porque probablemente haya una cierta burbuja en la Administración de Justicia. Eso por una parte, como no quiero enrollarme demasiado, que me estoy enrollando, pero la siguiente cuestión, en el ámbito digital, es verdad que hay que adaptar a todos los sectores que trabajan en la Administración de Justicia y los profesionales que asisten al ciudadano, al usuario del servicio público, a mí es que no me gusta nada eso, lo justiciable. Parece que viene aquí, viene a que le impartamos, pero así, con la mano abierta. Justicia, no, es un ciudadano y es un servicio público y esto es verdad que nos cuesta. Mi pregunta es si es la mejor opción, realizar implantaciones, es decir, una modernización tecnológica sin contar con los colectivos. Yo, por ejemplo, a Óscar lo he conocido hoy, voy mucho a Madrid y no nos hemos visto, no se nos ha presentado. Y ya te conozco. ¿Sí? Vale, bien. No, te decía porque... Bien, Juan Plot. Ah, es verdad, es verdad, es cierto. Te lo digo porque es importante que esto se comparta, ¿no? Yo creo que es importante todo esto que estás comentando de aquí y se comparta. Y por otra parte, creo que es muy necesario implantar las nuevas tecnologías, pero se tiene que ir con cuidado. Has hablado de las subastas judiciales y a mí me parece un tema de máximo interés, pero si el Real Decreto que regula las consignaciones no se aprueba antes, generamos un problema y generamos un problema grande y podemos generar rechazo. Y esto no es bueno. Y lo has dicho tú, porque sabes que ha salido en la prensa este fin de semana, pero también me parece preocupante un tema que también es fundamental, que es la presentación telemática de escritos y que no hay, no sabemos qué va a pasar el 1 de enero. Hay una preocupación entre los abogados y, por supuesto, los abogados están absolutamente preocupados, por lo menos en el ámbito que yo... Yo estoy hablando a nivel... Aunque nos conocimos en otros términos, en Pamplona, yo estoy aquí como letrado, que nos han cambiado el nombre, un nombre que es alucinante para mí. Sí, es que no... Yo antes era un secretario judicial, no sé muy bien qué era, pero lo que es un letrado estoy absolutamente perdido. Decía que están preocupados los abogados, los abogados y los graduados sociales, pero estamos preocupados también nosotros, porque quienes, sobre todo, creemos que hay que potenciar este tipo de abertura, de acceso a la ciudadanía, también, como decías tú, no solo los procedimientos, sino las estadísticas, que eso sería muy interesante, unas estadísticas que estén bien hechas, no por secretarios que hacen palitos, eso tenemos que superarlo. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de actuaciones? Que, desde mi punto de vista, no se hacen con el consenso, o, si me permites, compartiendo la información. Porque es que las subastas judiciales, por ejemplo, los secretarios judiciales de Asturias van a recibir un curso del que, bueno, seguramente tendría que haber venido otros profesionales que no fueran secretarios a explicarnos, ¿no? Digo yo, otros profesionales de otros ámbitos. Yo sí que creo que tiene que venir la justicia, tenemos que enriquecernos con gente que no sea de la casa, ¿no? Si tenemos a gente de la casa que son letrados, son licenciados en Derecho, que han aprobado una oposición, pues seguramente tiene que venir gente de vuestro perfil, no digo vosotros dos, que sois gente, pero sí, tiene que venir un perfil distinto, ¿no? Para que la, para como tú decías, nos impregnemos de otra realidad, nos impregnemos de otra realidad, y eso no sucede, ¿no? Y eso sería importante, sobre todo porque, porque son avances muy importantes, pero que si no se hacen bien, generan un rechazo, como tú decías, todavía hoy en día, hay jueces que hacen redactar, o secretarios que hacen redactar al resto de la oficina, pues en fin, ¿no? Resoluciones, y esto es delirante, pero es así, ¿no? Y disculpad el rollo, ¿eh? Bueno, muchas gracias por las preguntas. Yo creo que si es posible hablar con la estructura actual, de hecho, creo que es una oportunidad, o sea, dado que la estructura que tenemos es tan antigua, precisamente, por eso comentaba, en el estudio que se hace, los cambios son tan estructurales que es preciso un acuerdo para llevarlo adelante, independientemente de la legislatura que sea. Entonces, yo creo que es una oportunidad, precisamente, porque si además están viendo que desde el punto de vista de la Administración, vamos a llamar, general del Estado, esto va muy en serio y hacia adelante, desde el punto de vista internacional, va en serio y que va cada vez más adelante, yo creo que quizá por una vez en el ámbito de la justicia y gracias a la inmediatez de la información, se puede ver. Lamentablemente, por ejemplo, en el tema de los tribunales de distancia, en la legislatura, se agotó la legislatura, creo que estaba en el Parlamento, se agotó la legislatura, se acabó, en esta ni siquiera. Es importante también tener en cuenta el tema de los perfiles que es en Estados Unidos, por ejemplo, se asocia un perfil al jurista, un perfil de especialidad jurista y tecnología jurista y psicología, una serie de elementos que dejan de ser específicamente jurídicos dentro, por ejemplo, de las universidades. Para ser profesor, pues hay que tener un doctorado y en doctorado no puede ser en derecho, tiene que ser en otra cosa, ¿no? Y quizá esto es una posibilidad para que, y aquí vengo con otra pregunta, ya luego se lo dejo a Óscar, es una posibilidad para pensar en que esto tiene que ser algo mucho más gordo. O sea, no podemos pensar en justicia como un silo, sino que es un tema de educación, de educación en la universidad, pero antes de la universidad. El otro día hablaba, con el colegio de los niños, les iban a dar un e-mail para comunicarse, y yo digo, pero hay un plan, una estrategia del colegio para formarles en los problemas que el uso de la tecnología tiene, porque yo en mi casa a los niños les pongo vídeos y los comentamos. Y entonces dicen, no puedo poner la foto en Facebook, no puedo hacer esto, pero ¿por qué? No puedo decir que me voy a vacaciones y le digo, y si resulta que hay un ladrón que lo está viendo por internet y sabe que tu casa está vacía, ¿qué vas a hacer? No hay educación, y no es información, es educación, y en justicia pasa lo mismo. Este tema, es que además, aunque solo sea hablando de las implicaciones jurídicas, de la firma electrónica y la diferencia que tiene con la firma manual, ¿qué os voy a contar que no sepáis? Entonces, es un tema mucho más transversal y de ahí que para mí sea preciso, por un lado, que la apertura se esté disgregando en todos los aspectos y que sea, sobre todo, soportada por un pacto en el que, a través del cual, se puedan empezar a trazar líneas estratégicas que lleven a los cambios en las estructuras, que permitan ser mucho más eficaces, más cercanos al ciudadano, etcétera. Y, por último, el tema de los datos. Cuando se abran los datos y el ciudadano o los periodistas de datos los pueda tratar, ya verás cómo eso se corrige. Porque si es que esos datos no están bien, o sea, esto es una de las ventajas que tiene esto. O sea, cuando el ciudadano empiece a tratar la información, va a ver si están bien y bien sacadas o no. Y cuando empiecen a salir cosas, a lo mejor no salen ninguna y entonces será, pero bueno, en cualquier caso, es algo que precisamente va a permitir avanzar mucho más en transparencia y en rendición de cuentas. Bien. Bueno, la verdad es que has tocado un montón de temas porque tú eres un profesional, eres entrado, ¿no? Como se ha que decir, desde el 1 de octubre y además, pues vamos, yo te he escuchado a veces, ¿no? y yo sigo por Twitter y tal, ¿no? Y estoy muy, muy, muy atento, pues, gran parte de vuestras reflexiones, ¿no? Y la verdad es que has tocado muchísimos temas, muchos de mucha actualidad, ¿no? Y algunos difíciles de responder, si te soy sincero, si te soy sincero, ¿no? A ver, bueno, has tocado un tema muy importante, ¿no? Que yo, cuando he hablado del Open Data de la Justicia, que para mí debería ser un proyecto de los próximos 4 o 8 años, ¿no? Aun con las dificultades que tenemos de plataformas para generar eso, pero ahí se pone de manifiesto el problema, digamos, de estructura institucional que tenemos, ¿no? Claro, es un problema a la vez que una oportunidad, quiero decir, estamos, hay un foro, hay un foro que es oficial, ¿no? Y donde estamos trabajando, que los que venís del mundo de la justicia lo conoceréis, que es el CTAG, ¿no? Que es el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, donde está el Ministerio, el Consejo, la Fiscalía y todas las comunidades autónomas con competencias. Y digamos, es el foro en el que entre todos, de manera colaborativa, ¿no? Pues intentamos irnos poniendo de acuerdo en prioridades, en cómo desarrollamos las cosas, en cómo conectamos los sistemas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero evidentemente, evidentemente, en los próximos años, este foro, desde mi punto de vista, se tiene que potenciar, se tiene que potenciar incluso a un nivel más político, ¿no? Porque aquí de lo que se trata es de que entre todos tengamos un diagnóstico común y entre todos abordemos los complicados problemas y desafíos que tiene nuestra justicia. Y con el diseño institucional que tenemos, que es el que es, que ampara nuestra Constitución y es así, tenemos que trabajar, ¿no? Y mientras que no haya mayorías X que promuevan ese, el cambio que pueda haber, ¿no? Y no se cambie, tenemos que trabajar de esta manera, Y tenemos que trabajar colaborativamente, que además yo creo que es muy bueno y más hablando en términos de justicia abierta, ¿no? Y ahí tenemos que ver cuáles son las prioridades, ¿no? Y ahí tenemos que intentar entre todos, pues fijarlas. Otro tema, un tema que has apuntado es la reforma de las leyes procesales, ¿no? Me parece imprescindible. Los próximos años seguramente va a haber un diseño político, o sea, una estructura política, va a haber unas mayorías que no van a ser mayorías, sino que van a ser minorías que van a obligar a estos consensos. Seguramente van a obligar a esta necesidad de pacto de Estado, vamos a llamarlo así, a esta apuesta entre todos de una manera transversal por un cambio, ¿no? Y uno de los cambios fundamentales que desde mi punto de vista tiene que haber es la ley procesal. Las leyes procesales básicas, si queremos hablar de tecnología de verdad, no como lo que hemos hecho este año, que evidentemente hemos hecho unas reformitas pues para impulsar cuatro cosas, vamos a llamarlo, vamos a hablar en claro, ¿no? Pero si queremos hablar de un código procesal digital, por ejemplo, si queremos hablar de un código procesal digital, que yo creo que debe estar en la agenda de futuro, ¿no? Pues aquí, aquí esto va a requerir lógicamente un trabajo muy intenso de todos. Y yo creo, el tema de la tecnología aplicada a la justicia no es un tema de debate político, ¿no? Lo decía Enric Colet, vuestro secretario general en el foro que hicimos en Madrid en el 8 de octubre, es decir, una de las claves es sacar el tema de la modernización, que a mí no me gusta la palabra modernización, me gusta la palabra transformación, la transformación digital de la justicia, sacarla del debate político, ¿no? Yo creo que debemos intentar sacarla del debate político. Y en ese sentido, si todos entendemos que necesitamos un código procesal digital y todos podemos estar de acuerdo en que hay que tocar las comunicaciones porque no es de recibo que el primer emplazamiento lo sigamos haciendo como lo estamos haciendo ahora, cuando tenemos medios que nos podría plantear hacer un primer emplazamiento diferente. Cuando hay aspectos como la prueba electrónica, ¿no? Retos como la prueba electrónica, hay aspectos como la ejecución, hay otros aspectos, ¿no? Que se pueden revisar, ¿no? En leyes procesales diferentes. El tema de la estadística. Yo aquí quiero distinguir dos cosas. Una cosa es la estadística y otra son los datos. Quiero decir, cuando hablamos de datos abiertos hablamos de datos en bruto que te dan los sistemas, ¿no? Y de alguna manera si queremos un open data tenemos que hacer que esos sistemas sean capaces de generar unos datos que todos podamos estar de acuerdo a que sean esos datos para que esos datos de alguna manera con lo que acordemos podamos poner parte en abierto, parte en semiabierto y parte no en abierto porque son datos personales y tienen que estar salvaguardados. Esto es un tema. Y otra cosa es la estadística, ¿no? Que es decir, cómo utilizando datos en bruto genero indicadores para mejorar mi gestión, ¿no? Y ahí el futuro desde mi punto de vista es que se tiene que hacer automáticamente con los sistemas de gestión procesal. Se tiene que hacer de manera automática bajo unos estándares pactados, ¿no? Pactaros en un foro que bien puede ser la Comisión Nacional de Estadística que existe, que existe, ¿no? O sea, no nos tenemos que inventar nada, pero la clave es que no cada uno haga su estadística con los palotes o cuente las cosas como le dé la gana, sino que los propios sistemas de manera automática con sistemas que impida a la gente manipular o tocar la estadística te pueda dar una estadística que de manera yo desde un botón, desde el Consejo, desde el Ministerio, desde donde sea, pueda saber cuántos juicios se han señalado en España. Por ejemplo, o sea, cosas muy básicas, no las sabemos, lo comentabas tú antes, si yo hago esta pregunta, ¿qué porcentaje de utilización han tenido en las salas de vistas? Yo eso no lo sé, es imposible saber eso, cosas muy básicas, pero la tecnología debe hacer, digamos, como de elemento para limitar bien que esto se haga a través de sistemas de una manera automática y no, digamos, con intervenciones manuales no deseadas. Bien, bueno, el tema del registro civil no es de la conferencia esta, pero bueno, ya sabemos todos lo que ha pasado con el registro civil, no hay una mayoría social y política, bueno, política la podría haber cuando no, porque la representación del partido del gobierno era mayoría absoluta, pero socialmente, pues no había un consenso social básico y el ministerio, pues, se hizo eco de ese consenso social básico y apartó, digamos, la medida que tenía prevista de encargo a los registradores de la propiedad, ¿no?, para el 15 de julio. Y la próxima legislatura debe haber un nuevo modelo consensuado, debe haber un nuevo modelo sobre la base de la ley 2011, que la ley 2011 claramente habla de desjudicialización del registro civil y esa es una ley aprobada por todos los partidos políticos del arco parlamentario igual que, también aprovecho para decirlo, que la disposición, igual que cuando en el Congreso se aplaza el 1 de julio del año 17 la entrada en vigor de la ley 2011, la firman todos los partidos políticos del arco parlamentario, absolutamente todos, desde el PP hasta Izquierda Plural, hasta absolutamente todos, y para mí ese es un gran proyecto y yo que no soy político y soy más bien técnico, pero para mí es el proyecto de la siguiente legislatura, el registro civil, porque me parece un proyecto precioso y yo creo que el Estado necesita un nuevo registro civil. Aprovecho para meter la cuñita publicitaria, pero que es una realidad, no la medida de modernización, si me permitís, pero que ahorra a los ciudadanos algo que me parece fundamental, que es lo que hemos puesto en marcha, de que a partir de ya, y Cataluña está en ello, como en el hospital de Terrassa, de que desde los hospitales se comunique al registro civil de manera electrónica, los datos para que las oficinas de registro, los jueces encargados, puedan hacer la inscripción en el registro civil. Bueno, ese es un proyecto que se ha iniciado en piloto en Cataluña, en Terrassa, y en los próximos, yo calculo, tres meses estará implantada en toda la sanidad pública del Estado y en paralelo estamos trabajando también con la sanidad privada. No me quiero extender mucho, has mencionado el proyecto de subastas, falta el Real Decreto, yo espero que este viernes se apruebe ya definitivamente el Real Decreto de consignaciones y la verdad es que es un proyecto, a ver, yo antes, fijaos, he puesto esta transparencia que la cogí de un artículo del Mundo que salió hace tres semanas el domingo en la prensa Salmón que se titulaba algo así de que BOE en la Amazon del Estado o algo así, bueno, ya sabéis los titulares de prensa, a ver, el proyecto se basa en el corazón del proyecto está el Boletín Oficial del Estado que es donde se celebran las subastas, pero hay subastas de muchos tipos, las judiciales que son las más cuantiosas en número, fijaos, en el año 14 67.000, las administrativas, la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social, las notariales que además con la Ley de Jurisdicción Voluntaria, se potencian, bien, pero el corazón, el meollo de las subastas digamos públicas está en justicia y hemos corrido mucho para sacar adelante este proyecto porque entendíamos que era un proyecto necesario y es verdad que nos hemos podido dejar cosas en el camino, por ejemplo, correr en los temas de formación porque al final es el secretario judicial o perdona, sigo utilizando por deformación la palabra o sois los letrados los que tenéis que introducir los datos de la subasta, poner a disposición de la plataforma del BOE los datos de subasta y luego recibir esos datos y hacer digamos el procedimiento final de cierre de subasta. Pero poner en marcha el proyecto de subastas junio, julio, agosto, ya sabéis, septiembre no es fácil y hacerlo interoperable con el BOE no es fácil. Quiero decir, o sea, nosotros se aprobó en el mes de julio en el mes de julio la ley CORA que se llama que es la ley que autoriza las inscripciones la comunicación desde nacimientos y las subastas. Se aprobó en el mes de julio y el proyecto se pone en marcha el mes de noviembre, primeros de noviembre la semana que viene. No es fácil, seguramente nos estemos dejando una parte importante del camino como es algo de comunicación como suele ocurrir desgraciadamente en estos proyectos. Y respecto a la presentación de escritos y la preocupación que hay me encanta que haya revuelo con la presentación de escritos. Me encanta, quiero decir. Bueno, esto es un proyecto yo todavía no me he encontrado a nadie que me diga oye, esto de poner el 1 de enero obligatorio que los procuradores los abogados manden electrónicamente los escritos todavía no me he encontrado a nadie que me diga que esto es una gilipollez con perdón me permitís. He encontrado gente que me dice joder en vez del 1 de enero podrías haberlo hecho el 1 de marzo o el 1 de julio el me loco sí, no, puede ser, ¿no? Pero no he encontrado a nadie que me diga que poner una fecha es un problema no he encontrado a nadie que me diga que ponerlo obligatorio no haya que hacerlo y no me he encontrado a nadie y me he encontrado mucha gente que me dice hombre, ya era hora que terminemos con esto. Claro, esto provoca un gran revuelo estamos hablando de ciento y pico mil abogados en España por cierto el otro día salió una noticia que ya 70.000 tienen firma electrónica hay colas en las sedes del Colegio de Abogados de Barcelona del de Madrid hay colas para sacarse la firma electrónica los procuradores menos porque los procuradores están ya muy incorporados ¿no? y por supuesto que es el inicio que no el final del papel cero es el inicio y no el final ¿que va a haber problemas el 1 de enero? por supuesto ¿que va a haber dudas el 1 de enero? por supuesto ¿que las comunidades autónomas no todas han hecho la preparación adecuada interna para que lo que llega en digital pueda chuparlo el sistema de gestión procesal? pues unas sí y otras no bueno oye pues unas han priorizado unas cosas y otras han priorizado otras forma parte de nuestro diseño competencial ¿que estoy seguro que a partir del 1 de enero las que no lo hubieran priorizado lo van a priorizar la conexión con el sistema de gestión procesal? que ya lo han hecho algunas anteriormente que ya lo han repriorizado el mes de septiembre y de julio pero no van a llegar el 1 de enero van a llegar el 1 de marzo o el 1 de febrero o el 1 de abril pues sí claro ¿que seguramente dentro de seis meses a partir del 1 de enero el 1 de julio podamos tener una visión mejor que el 1 de enero del resultado del proyecto? pues seguramente también ¿que hay inquietud? pues por supuesto ¿cómo no va a haber inquietud? si llevamos trabajando de la misma manera no sé cuántas décadas y ahora de repente vamos a obligar a hacer las cosas de manera diferente? pues por supuesto ¿que esto no solucionará todos los problemas? por supuesto que no ¿que no somos unos ilusos? ni mucho menos somos unos ilusos esto es un pasito un paso más que yo espero que sea útil en el camino de una administración judicial electrónica que es el camino que todos deseamos sí bueno ante todo agradeceros tanto a Carlos como a Óscar sobre todo Óscar últimamente la claridad la claridad ya no sólo de exposición sino de prioridades y de objetivos ¿no? a mí me gustaría introducir un par de reflexiones hoy no vamos nadie a preguntar como habrás podido comprobar Óscar yo como no soy secretario perdón letrado de la administración de justicia sino que tengo padre pero no madre ni nietos letrado a secas no voy a preguntarte por lo de entrar en vigor el 1 de enero sin perjuicio de que lo único que probablemente tiene como complicación este tema es la capacidad de que el sistema asuma pero tranquilo porque ya sé que es viernes el sábado es 2 el domingo es 3 está el puente de reyes los niños no vuelven al colegio hasta el día 11 o sea que hasta el día 11 si peta lo arreglaremos yo quería introducir una reflexión porque en el fondo es una preocupación se ha hablado de proximidad tengo una pequeña impresión y es que la proximidad sea digital tecnológica es decir vamos a ser claros hay mucho analfabeto digital no porque no tenga los conocimientos sino porque sencillamente y perdonarme la expresión es gente que está fuera del sistema fuera gente que ya no sabe lo que es pedir justicia gratuita que demonios va a saber que es acceder a la justicia y saber cómo está su asunto en un ordenador entonces a mí me gustaría haber escuchado o escuchar siempre está uno a tiempo que la proximidad es algo más que eso o no es decir disintiendo en parte de tu argumento yo creo que el problema del registro civil es un síntoma vamos a ser claros el registro civil si no ha salido sí ya sabemos todo lo que dice la ley desde el 2011 por cierto también hay otra que dice que hay una nueva oficina judicial lo de nueva ya se lo he quitado yo vale vale pero entonces tenemos un problema que es la segunda reflexión que quiero hacer oye pues ya que estamos porque no hablamos con la gente es decir yo lo que encuentro en todo esto y el miedo donde va que llegue una nueva legislatura y ahora vamos a implantar no sé qué tribunales no sé qué demarcaciones judiciales que de esto ya hubo algún intento verdad y la justicia de los pueblos la rural en Cataluña ya no me acuerdo pero creo que eran 980 y pico jueces de paz que me parecen respetabilísimos lo que quiero decir es hay 987 municipios sin cabecera de partido judicial oye no seamos realistas no se van a ir como al cajero al menos hoy por hoy y esa no es la justicia con todo mi cariño de lo que representa todo lo que estáis hablando de open y de participación entonces le encuentro a faltar alguna previsión seamos sensatos de cómo se incardinan mecanismos de auténtica participación ciudadana la segunda reflexión es ya la he hecho en parte bueno cuántas cosas hemos visto que empezaban y cuántas no han acabado qué pasa con la nueva oficina judicial la tiro bueno ya no me queda ni un código en el despacho porque ya he decidido que todos van a ser electrónicos además cuando me disuelven las cortes resulta que me dictan seis decretos legislativos y me quedaba algún código entero ya lo he tirado ya sé que no hay papel ya lo veo Oscar no hace falta que me lo digáis pero cuántas cosas hemos empezado y no se han hecho o dicho de otra manera ahora que todavía no tenemos la nueva oficina judicial ahora hablamos de no sé qué vamos a acabar con la nueva oficina judicial o la aparcamos definitivamente porque en el fondo hay parte del componente de lo que aquí el amigo Rafa ha apuntado es decir hay un compromiso público a mí no me vale que los partidos voten también votaron en su época otras cosas por ejemplo la de la oficina judicial mira dónde estamos hay un pacto de estado por la justicia hay un presupuesto cuatrienal que se pueda comprometer pues chau todos porque si no pues oye muchas de las ideas y de las cosas se están implementando las aplaudo hasta con las orejas pero me temo que nos quedaremos donde nos quedaremos por cierto suprimir el libro de familia ya porque si no vamos a hacer la inscripción presencialmente pues que no tengamos que ir al registro civil ir a buscar el libro de familia digo yo nota pie de página por cierto los hijos matrimoniales porque los nenás te vas a ir al registro pero bueno esa es la letra pequeña de los asquerosos abogados que nos leemos a veces demasiado al BOE y no solo las subastas electrónicas y esa reflexión va también porque yo he constatado y no es crítica a nadie es una crítica al país dicho así yo he constatado que estamos haciendo políticas públicas de cara a la galería ¿eh? coño hay tanta gente que han desahuciado que vamos a arreglar esto de las hipotecas y resulta que tenemos una gloriosa estadística virtual del Consejo del Poder Judicial en la que es imposible saber a quien se le está haciendo un lanzamiento de vivienda o de local o de primera vivienda o de segunda con hijos o sin hijos cocho pues como vamos a exigir rendición de cuentas de la actividad de nuestros políticos no no la interesa ellos tiran para adelante ahora vamos a arreglar lo de las hipotecas señores el 80% de los lanzamientos que se practican en la ciudad de Barcelona desde enero de este año son sobre alquileres de manera que entonces las políticas públicas las estamos cerrando abiertamente ¿por qué? porque lo que vende es esto porque claro luego viene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y nos casca y hombre hay que hacerlo entonces vuelvo al principio a lo mejor si escuchamos si dejamos que participen determinadas colectivos sabríamos diseñarlo y no digo que no esté bien que no introduzcamos instrumentos iba a decir a Inés por aquello del catalán pero los instrumentos y en eso te doy la razón Oscar en principio son apolíticos pero quienes los introducen no y no crítico que lo hagan pero hombre en fin ya que los podemos introducir que sean para obtener una rendibilidad social esa era la otra reflexión no pregunto como ves gracias bueno yo por la parte que me toca estoy totalmente de acuerdo o sea el tema yo no he dicho que tenga que ser digital o sea tiene que la justicia además la justicia además de ser accesible tiene que ser próxima puede ser de forma electrónica pero habrá muchos casos en los que no pero esto no solo pasa en justicia hay otros ámbitos en los que pues el tema de salud electrónica etcétera pues habrá aspectos que no se puedan utilizar en cualquier caso yo estoy totalmente de acuerdo o sea la idea es que de una vez por todas la justicia sea realmente cercana a la ciudadanía hay temas para mí por donde se debería empezar es por que sea entendible o sea al ciudadano le puedes decir muchas cosas pero cuando tú le enseñas un auto no sabe interpretar lo que le está pasando y eso se puede hacer de una manera aceptable con pocos recursos entonces yo creo que lo primero sería que pueda ser realmente comprensible lo que se está diciendo que va a ser un requisito fundamental para que poderse acercar porque el ciudadano si no es por intermediarios no podrá y yo no sé si más relacionado con bueno el tema hay yo no sé si lo he comentado antes hay el programa de facilitadores judiciales en el que las personas están físicamente y van en esta dirección para mí el tema de las políticas públicas o sea y en realidad el pacto de Estado es algo que tiene obligatoriamente que hacer o sea un tema realmente de voluntad política de todas las partes el diseño de la política pública y el funcionamiento real de los diferentes pasos porque si no es obviamente no queda se quedan las cosas en todo podemos decir mucho pero para hacer hace falta mojarse bueno por seguir debatiendo ¿no? en este bueno de nuevo has tocado muchos temas yo a todos no puedo porque tampoco son temas que yo controle o esté en ellos ¿no? ¿eh? intento 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 en ello ¿no? pero bien pero me encanta escuchar escuchar alguna de tus cuestiones porque a mí me sirve de muchísimo como ha comentado Carlos la tecnología cuando hablamos de ciudadanos es un derecho el uso o sea es un derecho el relacionarse con los poderes públicos a través de medios digitales si hablamos de ciudadanos y es un derecho precisamente porque somos conscientes yo creo todos todos de que la la alfabetización social desgraciadamente desgraciadamente pues no lleva llega a unos niveles plenos ¿no? cuando hablamos de alfabetización social tenemos que distinguir entre dos cuestiones fundamentalmente tenemos que distinguir entre el saber manejar herramientas tecnológicas bueno tres saber manejar tener capacidad para tenerlas bueno dos sí porque tener capacidad como tenerla está el dispositivo más la conexión la conexión ¿no? no todo el mundo las tiene y no todo el mundo sabe manejarlas es verdad que si algo ha hecho la tecnología es democratizar el acceso si algo ha hecho porque es verdad y os podéis coger datos por ejemplo de cualquier de por ejemplo la fundación telefónica o la fundación orange que suelen sacar estudios ¿no? de sociedad de la información que por ejemplo es muy sorprendente que entre mayores de 55 años es donde más está creciendo por ejemplo la tasa de penetración en facebook por ejemplo ¿no? es verdad que por ejemplo mi madre que tiene setenta y tantos años en la vida ha manejado un correo electrónico y ahora está colgando fotos con las amigas del facebook que ha digitalizado previamente en una tienda quiero decir bueno pues es verdad que sorprende ¿no? pero es verdad que hay gente que vive en un ámbito rural etcétera o simplemente no quiere porque también pues no querer ¿no? con lo cual es un derecho ¿no? es verdad sin embargo que para los profesionales no puede ser un derecho y así lo entendemos sino que tiene que ser una obligación igual que para las personas jurídicas ¿no? bien dicho esto dicho esto evidentemente cuando cuando estamos planteando o estamos hablando de justicia abierta Carlos lo ha matizado bien yo lo hablo por el lado tecnológico ¿no? porque yo me dedico fundamentalmente a estas cuestiones ¿no? y porque la tecnología permite hacer cosas que antes no se podían hacer y una de ellas es abrir instituciones y facilitar el contacto de las personas con esas instituciones pero es verdad que que está digamos la parte analógica de la justicia abierta y dentro de la parte analógica pues hay elementos algunos de los que mencionaba antes uno es el lenguaje ¿no? que utilizan las administraciones públicas o la justicia si estamos hablando de justicia para relacionarse con los ciudadanos un lenguaje entendible comprensible ¿no? antes mencionabas una herramienta tecnológica que incluso facilita hacer ese lenguaje comprensible en San Francisco por otro lado está lo que yo llamo que no me parece un tema menor y es un tema que habrá que reflexionar también para empezar a ponerse a trabajar lo que se llama la experiencia en el punto de contacto es decir si yo no tengo acceso tecnológico no a instrumentos tecnológicos y yo tengo un problema en un procedimiento laboral ¿no? como los que lleva Rafa ¿por qué yo no voy a poder ir a una oficina judicial y recibir una atención adecuada por un profesional de manera analógica y pueda darme una atención ciudadana como yo me merezco y me pueda explicar lo que ocurre o lo que no ocurre porque a lo mejor mi abogado lo está haciendo pero a lo mejor yo es que ni entiendo a mi abogado quiero deciros o sea es que eso puede ocurrir puede ocurrir también ¿no? o mi abogado tiene otros 200.000 juicios y la justicia como servicio público tiene la obligación digamos de dar esa atención ciudadana con lo cual eso es un tema que habrá que trabajar en el futuro en términos de justicia abierta próxima y accesible la experiencia de usuario vamos a llamarlo así en el punto de contacto bien respecto a lo de la NOJ OJ quitamos la N eso también lo dice el ministro también se lo he puesto yo que deje de quitar la N ya y tal bueno a ver esto es un ejemplo yo de esto no te puedo comentar mucho pero si es verdad que bueno este año se han dado algunos pasos muy tímidos si os puedo decir que el ministro en el ámbito territorio del ministerio de justicia quiere hacer no ha dado tiempo pero quiere hacer ya una implantación ya total vamos a llamarlo así total en el sentido de no andar como hemos estado ahora monto Burgos ahora monto Ponferrada no ahora me voy a Murcia porque no sé bueno oye no vamos a ser serios pero este es un ejemplo de proyecto como el Exnet quiero decir empezar y no acabar es el típico proyecto es lo mismo además yo creo que son de la misma época o sea el Exnet es el de las comunicaciones este que decimos del 1 de enero son de la misma época son proyectos que se empiezan y llegamos 12 años más tarde o 13 o 14 años más tarde y ahí siguen sigue el Exnet que todavía los abogados no han acabado de entrar que hay comunidades autónomas que sí otras que no bueno pues yo creo que es el momento de acabar proyectos y estoy de acuerdo que este debería ser uno de ellos que es verdad que este año porque se plantea dificultades de otro tipo no tecnológicas pero no se ha podido terminar bien respecto a las políticas públicas yo cuando doy clase en la universidad a chavales de 19 años sobre estrategias públicas pues una de las cosas que más hablamos es la participación de los actores en la formulación de la política pública ¿no? porque en la formulación de la política pública uno de los elementos que tienes que tener en cuenta son los actores que a favor o en contra de la política te impactan o que tú lógicamente te puedan ayudar a ponerla en marcha a ver yo seguramente lo estamos haciendo no del todo bien digo en el tema este que nos aplica yo estoy hablando de los temas de justicia digital que es el tema que yo controlo no de otro tipo de políticas públicas en el ámbito de justicia pero sí os tengo que comentar que por ejemplo para poner en marcha el proyecto este del 1 de enero que tanto revuelo inquietud y tal se puso en marcha en el mes de mayo o abril creo que la primera sesión fue el 7 de mayo o algo así una comisión que la hemos llamado justicia digital papel cero ¿no? y esta comisión que los que estén metidos en este mundo habréis oído hablar de ella es una comisión al máximo nivel donde están todos los actores del mundo de la justicia al máximo nivel para poner en marcha este proyecto del 1 de enero quiero decir bueno este porque es el punto de partida pero esto no es que acabe el 1 de enero como he dicho antes sino que empieza el 1 de enero y en esta comisión que está el ministro está la fiscal general del estado está el presidente del consejo general del poder judicial están los presidentes de los colegios de abogados procuradores graduados sociales está el secretario de estado de seguridad hay una representación de las comunidades autónomas por orden de antigüedad ahora está Galicia pero está cenada hasta Cataluña ¿no? están los secretarios judiciales creo representados no sé cómo pero no lo sé yo creo bueno los secretarios creo que no perdón me he patinado están están no los secretarios no están representados están ¿quién más está? estoy haciendo memoria está la seguridad social está la abogacía del estado o sea el ministerio de empleo el ministerio de sanidad la abogacía del estado bueno están un poco los actores que son encargados de poner en marcha el proyecto este de justicia digital papel cero que el 1 de enero es el primer caso bueno esto puede ser un ejemplo de algo ¿no? que puede tener que ver con esto para poner en marcha esta política aparte de eso pues hay bastantes iniciativas en el ámbito del CTAG etcétera ¿seguramente suficiente? no ¿podemos hacer más? seguro muchísimo más ¿podemos aprender a base de errores? pues seguro seguro pero bueno yo creo que más o menos está intentando hacer lo mejor posible para en las mejores condiciones poder llegar en esa fecha perdón perdón el libro de familia no no es que por aclarar a ver el libro de familia el libro de familia o sea esta medida se ha puesto en marcha con los nacimientos ¿no? si nace un hijo o una hija tuyo también no matrimonial también no matrimonial ojo que se exceptúan poquísimos casos la vocación es universal pero hay determinados casos muy específicos que hay que ir a registro civil por temas estrictamente de que hablamos de una ley del año 57 o una reglamentación del año 57 que es el reglamento del código civil te mandan digitalmente un certificado literal de nacimiento con ese certificado literal de nacimiento teóricamente no tienes ya que ir a poner el nombre de tu hijo al libro de familia la supresión del libro de familia será cuando se ponga en marcha el registro civil electrónico de la que habla la ley 2011 ahora bien puede ocurrirte lo digo para que aquí nadie luego me saque el titular de Oscar ha dicho que ya el libro de familia a ver puede ocurrirte que tu papá digo papá porque la mamá suele estar convalesciente vas al INSS a pedir tu prestación de paternidad de maternidad y aunque hemos hecho muchos esfuerzos pero seguro que insuficientes hablando con todo el mundo te llega el funcionario nivel 18 del INSS y te dice ¿me da usted copia del libro de familia? y tú le puedes decir pero mire que yo tengo el certificado con mi CSV usted no ha visto el telediario no ha leído la ley no, no pero usted me da es que yo tengo una anécdota muy curiosa con Jordi Sevilla con Jordi Sevilla que puso en marcha un real decreto por el que ya se eximía a los ciudadanos de aportar el DNI ¿no? lo conocéis ¿no? pues Jordi cuenta me contó una vez en privado pero no pasa nada se puede contar que él fue a hacer un trámite ya dejando de ser ministro a una oficina y le pidieron copia del DNI y dijo pero bueno usted funcionario no sabes el decreto y tal y el funcionario que no, no que me dé copia del DNI que si no no le hago el trámite bueno, quiero decir y él le dijo pues el real decreto lo aprobé yo quiero decir bueno, pues aquí pasa un poco lo mismo o sea teóricamente ya no tienes que ir a actualizar el libro de familia ahora bien puede que haya algún funcionario que te diga no, mira tu prestación no te la tramito pero hemos hablado con el INSE bastante y con todo el mundo que hemos podido pero la resistencia el libro de familia es algo tan arraigado que de cero a cien va a costar pasar Sí, hola yo quería preguntar en relación a esta obligación que hablábamos del 1 de enero a relacionarnos por medios electrónicos con la justicia entiendo que también aplica a las otras administraciones públicas ayuntamientos que deban presentar algún tipo de recurso a la administración de justicia si no estoy equivocada entiendo que aquí lo que exige la ley es que cuando tengamos que poner el expediente las otras administraciones públicas a disposición de las administraciones de justicia se haga debidamente foliado debidamente como marcan las normas técnicas de interoperabilidad en este caso lo curioso es que por otro lado hemos aprobado también la ley está aprobada también la ley de procedimiento administrativo que yo digamos estoy totalmente a favor y esperando que entre en vigor pero no entra en vigor hasta octubre del 2016 con lo cual parece como cierta incongruencia porque tendremos las administraciones públicas yo trabajo en un ayuntamiento precisamente y nos encontramos con una obligación si no estoy equivocada que quizás estoy errada pero si no entiendo mal una obligación a principios de enero a presentar esto en determinadas condiciones pero tenemos también una vaca teolegis que nos permite hasta octubre poder tener los expedientes de esta manera no sé si esto se ha tratado te lo aclaro encantadísimo la disposición de entrada en vigor de la reforma a la ley en juiciamiento civil ley 42 2015 del BOE del 6 de octubre dice que el 1 de enero entra en vigor la obligatoriedad para los profesionales de la administración de justicia y su relación con hablo de memoria oficinas judiciales y fiscales los profesionales ¿quiénes son los profesionales de la administración de justicia? no son las entidades locales o sea eso entra en vigor el 1 de enero del 16 esa obligatoriedad es para ellos para los profesionales de la administración de justicia la siguiente entrada en vigor la siguiente es el 1 de enero del 17 y ahí ya sí entra todo el mundo entran todas las instituciones en las cuales la reforma de la ley de enjuiciamiento civil obliga a relacionarse de manera electrónica con la administración de justicia por lo tanto la presentación de recursos por parte de las administraciones públicas se seguirá haciendo de la misma manera y hasta el 1 de enero del 2017 pongamos es cuando perfecto muy bien gracias buenas tardes bueno gracias por vuestra intervención me ha parecido muy interesante a ver yo voy a bajar un poco a los detalles dicen que el diablo está en los detalles yo soy funcionaria de la administración de justicia soy gestora procesal y a mí me toca implementar todas estas medidas nuevas que estáis proponiendo entre ellas pues el el nuevo el EJOTACAT y todas estas cosas a ver yo el tema de los escritos telemáticos me parece un avance y realmente se pierde mucho tiempo en en imprimir en hacer los expedientes todo esto yo creo que es un avance ahora bien a mí hay una cosa que me preocupa y que lo dejo ahí como reflexión los expedientes judiciales sobre todo los de ejecución son complicaditos es decir tener un expediente si vamos a tener que entrar de un PDF a otro salir entrar salir entrar va a ser complicado no sé si está previsto que los expedientes se puedan leer como quien lee un ebook y se puedan marcar así si no lo está os agradecería que lo tuviese en cuenta porque será complicado si no manejar la información de los expedientes judiciales y la otra cosa cuando hablabais de la cercanía del ciudadano pues solamente haceros una reflexión ese punto de contacto del que hablas no somos los funcionarios judiciales somos somos los funcionarios judiciales es decir en mi trabajo de cada día yo atiendo y como yo mis compañeros atendemos a los ciudadanos que vienen y muchos de ellos vienen el ciudadano que viene al atenderse a justicia normalmente es un ciudadano que o viene enfadado o viene angustiado ¿vale? entonces ya procuramos tener esa empatía con ellos en la medida en la que podemos es complicado explicarle primero porque el lenguaje jurídico es un lenguaje técnico y es complicado a veces y segundo porque perdón pero hay legislaciones que son muy complicadas de explicarle al ciudadano especialmente la de los desahucios a un ciudadano que viene ahora y ha recibido una comunicación que intentamos hacerla lo más clara posible para explicarle que se le cita en 10 días pero que si en 10 días no se opone ya la vista aquella a la que se le está citando no va a ser y que además la fecha que se le da de expuls de lanzamiento es la fecha es complicado la mitad de la gente no se entera y vienen cuando ya han pasado los 10 días y no pueden hacer nada pues yo esta reflexión os la dejo ahí también un poco desde mi punto de vista ¿no? y bueno pues nada más y voy a agradeceros vuestras aportaciones también ¿vale? Yo además por una una alusión de J.K. tiene dos pantallas en el caso de que se trabaje con el expediente electrónico en la que no pero hay una hay un módulo que se llama el expediente electrónico que digamos a través del cual están vinculados los procedimientos lo que pasa es que no está implantado en la mayoría de los sitios no está pero es facilita digamos mucho la navegación por el expediente es un poco pues de como de dibujos que se despliegan y tú vas viendo donde está la contestación los escritos etcétera etcétera no eso es muy intuitivo lo que pasa es que también necesita que se alimente por detrás entonces digamos que la incorporación además es muy paulatina pero yo supongo cuando esté el expediente electrónico el cual la consulta va en esta dirección y el tema del contacto con los ciudadanos es verdad pero es que es propio del ámbito de la justicia igual que la policía no obstante en cualquier caso tienes toda la razón que es una parte importante pero para mí otra parte importante es el propio lenguaje o sea que tiene que de una vez por todas la gente igual que cuando tú lees pues no sé en general el lenguaje administrativo un periódico tendría que ser lo mismo o sea para que las personas sepan cómo les afecta qué les afecta porque además en el ámbito de justicia es algo son derechos muy importantes pues lo primero de todo es que tienen que entenderlo se puede hacer de forma automática o se puede hacer de una forma manual pero yo creo que es el momento ya de que de que de algún modo no estamos hablando de un médico que tiene que explicarle técnicamente las palabras técnicas de los médicos son las estamos hablando de los que te hablan todo el día y que es posible acercarlo y yo creo que esto es una cuestión de diferentes niveles a lo mejor desde el punto de vista del funcionario de justicia a lo mejor desde el punto de vista de la sede electrónica a lo mejor desde el punto de vista de los procuradores y abogados de diferentes líneas bueno básicamente lo que comenta carlos respecto al expediente judicial electrónico precisamente una de las demandas de los usuarios independientemente de que grado digamos profesional sea no pues es esa usabilidad esa sencillez no que te pueda permitir pues trabajar mejor en digital no nosotros estamos hemos aprendido mucho en el territorio del ministerio con la implantación del expediente judicial electrónico en la audiencia nacional hemos aprendido mucho porque bueno ha sido un proceso largo al final exitoso porque ya se empezó en el año 2010 y básicamente está acabado ya este año en la jurisdicción laboral y contencioso queda la penal pero básicamente básicamente ahí se ha aprendido mucho y una de las cosas que hemos aprendido sobre todo últimamente con los magistrados de la sala del contencioso administrativo es precisamente mejorar el gestor documental mejorar el visor pues para ayudar a trabajar en digital dicho esto os tengo que decir y esto lo tengo preparado porque la semana que viene voy a seguramente al congreso de la asociación de jueces Francisco de Vitor y hablar de estos temas los magistrados que conozco cuando ya están trabajando en digital me dicen me empeticó mi té ¿no? me dicen que que de ninguna manera quieren volver a su a quieren a otro juzgado que de ninguna manera que una vez que ya se han adaptado a trabajar así y de esa manera que la manera de trabajar es mucho más simple una vez superada digamos la digamos el umbral inicial ¿no? es muy simple muy limpia muy accesible su relación con la oficina es fantástica en el sentido de la agilidad y de cómo se trabaja ¿no? y bueno yo ya te digo he estado con algunos de ellos en la audiencia y y están encantados pero evidentemente todos estos son procesos yo siempre lo digo y esto Carlos tiene mucha más experiencia que yo porque trabaja específicamente estos temas pero yo siempre digo que los procesos de introducción de nuevas herramientas informáticas son procesos muy iterativos o sea son procesos donde a la primera nunca aciertas y aciertas en la versión número 20 quiero decir porque vas aprendiendo con el usuario ¿no? porque aunque tú impliques al usuario en el diseño de la herramienta aunque lo impliques siempre puede haber o sea la inteligencia la inteligencia es 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 infinita ¿no? quiero decir a lo mejor tú tienes una idea pero una compañera tuya de un juzgado de Reus pues tiene otra que a ti no se te había ocurrido pero que si tú la ves a ti te mejora ¿no? entonces claro la forma de mejorar los sistemas pues es digamos a base de iteraciones sucesivas es verdad que en estas iteraciones puede irse generando una frustración porque claro si la primera versión no está muy adaptada a lo que yo necesito la segunda me da todavía problemas etcétera eso arrastra frustración que luego es difícil superar pero a la primera es muy complicado acertar yo creo que esto hay que verlo más al final del camino en relación a lo que comentabas de la atención ciudadana desde las oficinas judiciales como decía yo creo que es un reto pendiente en general en la administración pero en la justicia en particular porque es una parte de la administración que está menos acostumbrada a digamos hacer atención ciudadana digo a ver digo de manera formal no de manera informal a ver si me entiendes cuando digo de manera formal me refiero a que en la administración general hay departamentos de atención ciudadana hay formación específica en atención ciudadana hay funcionarios seleccionados para la atención ciudadana en esto hemos avanzado mucho en la administración general ayuntamientos etcétera hemos avanzado mucho en la administración de justicia depende de la voluntad del funcionario que se encuentra digo te lo digo pero yo conozco funcionarios de justicia magníficos como tú seguramente aunque no te conozco pero lo que tú estás comentando y personas que conozco de mi vida personal no de mi vida profesional que los ciudadanos tienen problemas se acercan y les intentan ayudar pero no de una manera como política ¿sabes? sino como voluntad personal como vocación de servicio público propia que tiene la persona y de esos hay grandes servidores públicos en nuestro país también en justicia que lo hacen y esto a nivel de magistrado que recibe a una persona que tiene un problema a nivel de letrado a nivel de tramitador que ayuda a la gente o sea esto se hace pero yo lo que creo es que tenemos que incorporarlo como un eje de actuación como un eje de actuación para mejorar ahí digamos ese punto de contacto que yo digo para que no dependa de que tú tengas una buena visión del servicio público y quieras ayudar y otro compañero tuyo pues por lo que sea no le apetezca ¿me entiendes? seguramente 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 ¿seguramente no lo tenemos respuesta y en cambio? sí ¿y en cambio en el mundo presencial? sí cuando yo digo cuando yo digo que desde mi juicio hay que pasar de una justicia para juristas o una justicia para ciudadanos no quiero decir que los juristas deban desaparecer Dios me libre y que nadie malinterprete mis palabras no, por supuesto los juristas son imprescindibles pero los juristas profesionales quiero decir yo creo que se me entiende cuando hablo de esto ¿no? o sea los procuradores los abogados por supuesto si yo tengo un problema yo no soy experto jurídico yo necesito un profesional que me ayude con ese problema ¿no? y por supuesto todos los profesionales jurídicos que la administración de justicia y los funcionarios no son fundamentales ese enfoque jurídico Dios nos libre en un país que no tiene leyes y que no se aplica en esas leyes lo que quiero decir es que tenemos que incorporar más el vector ciudadano tenemos que incorporar más el vector ciudadano en todas las dimensiones y ese vector la tecnología nos fuerza a incorporarlo por narices pero también deberíamos intentar incorporarlo en el diseño de las oficinas si me apuráis en el diseño de las oficinas en servicios que puedan digamos prestar una atención ciudadana específica aunque ya luego te derive a la oficina judicial correspondiente pero a lo mejor un front office inicial bueno yo creo que deberíamos empezar a pensar también en ese tipo de cuestiones e incluirlo en la agenda porque como decía antes Rafa la palabra justiciable que a mí tampoco me gusta Rafa si te soy sincero pero refleja ese papel de súbdito del ciudadano respecto al poder público que bueno que si bien es verdad que cuando en el ámbito penal yo he cometido un delito a mí me pillan y yo estoy sujeto al imperio de la ley puede tener un cierto sentido pero la justicia es mucho más que eso es mucho más que eso es cuando yo tengo un problema y voy a alguien que me intenta ayudar en la resolución entonces yo creo que ahí el incorporar esa dimensión pues me parece me parece muy importante me parece estupendo de que muchas intervenciones las vuestras y las de asistentes también se estén centrando sobre el tema de la inteligibilidad de lo que hacemos en la justicia yo llevo muchos años en el mundo de la justicia como también como funcionario de administración de justicia y recuerdo como de hace unos 20 años o más que llegaban documentos vía auxilio judicial de países nórdicos por ejemplo y estos documentos traían incorporado un manual de instrucciones es decir no te daban un documento para que corriendo fueses al abogado a que te lo tradujese sino que ese documento en un lenguaje absolutamente llano te decía y si usted no está de acuerdo puede llamarnos por ejemplo o hacernos preguntas que le explicaremos gustosamente lo que dice el documento puede recurrir para recurrir usted necesitará etcétera etcétera no un pie de recursos es decir que yo creo que nuestra administración de justicia se ha saltado ya el manual de instrucciones es decir a ti te llegaba un aparatito y te llegaba con unos esquemas con un manual detallado de instrucciones y luego con un con un digamos una especie de de abreviatura para ponerlo en marcha inmediatamente y todo esto que en el mundo comercial ha estado funcionando durante años ahora ya se está sustituyendo ahora los aparatos ya no vienen con el manual de instrucciones porque estamos ante una sociedad en la que si no todos muchos de los ciudadanos están a un nivel de interpretar de buscar el conocimiento las herramientas para interpretar las cosas por sí mismos que lo único que hay que hacer es facilitarles quizá el camino entonces claro yo creo que de todas maneras como hay esa brecha tecnológica lo han dicho por aquí otros asistentes el manual de instrucciones que no se incorporó jamás habría que incorporarlo de alguna manera habría que incorporarlo porque hay gente que está en el fondo de la brecha tecnológica pero debemos dirigirnos a la sociedad avanzada que esperamos que sea la de dentro de unos años a estas generaciones digitales y entonces yo creo que aquí lo que hay que hacer es abrirles el melón hay que abrir el melón y mostrar lo que hay dentro es decir lo que hay dentro pero no envuelto en trujos de magia que para mí son muchas veces el lenguaje jurídico es decir el mago que está distrayendo mientras hace una cosa está distrayendo al público no enviar a la gente de nuevo al abogado sino que yo creo que de todas maneras en los países nórdicos siempre han habido abogados y se deben ganar la vida igualmente a pesar de que se hizo esa esa transformación en favor de la transparencia entonces aquí yo creo que pasará lo mismo solo habrá que adaptarse de manera que los transportistas deberán adaptarse a Uber y de la manera que de la misma manera que los hoteles deberán adaptarse a Airbnb y no hay otra entonces lo que creo que hay que hacer es abrir es decir las decisiones judiciales que ya resolución ya no me gusta una resolución ya me suena mal a mí ya me suena mal primero porque quizá no resuelva quizá no resuelva del todo y por otro lado hay que dar la impresión de que es algo muy solemne es decir un juez decide o un letrado de la administración de justicia decide y entonces cuando decide yo creo que habría que por eso os quería preguntar si habéis estado viendo experiencias en otros países de no intentar convencer a los operadores jurídicos de que utilicen otro tipo de lenguaje porque no lo harán yo creo que no lo harán yo creo que no lo harán en todo caso sustituirán ciertas palabrejas por otras yo creo que se trata de pasar al formulario a mí me encantan los formularios o sea un formulario yo sé cuando yo hago una compra a través de Amazon yo sé dónde debo buscar las reviews de los usuarios dónde debo buscar los portes que se me van a cargar qué pasará si me llega en malas condiciones el envío sé perfectamente toda esa información sé dónde encontrarla entonces yo haría o no sé si se puede hacer de que quien deba resolver deba hacerlo en lugares estratégicos en un documento básico y lo de abrir el melón lo digo porque ahí lo que sí que hay que hacer no llenarlo de palabras pero hay que llenarlo de contenidos es decir yo esta decisión la he tomado teniendo en cuenta este artículo artículos estas sentencias sentencias estas circulares de la fiscalía y poniendo enlaces y no enlaces a toda una resolución tremenda a todo un BOE sino que enlaces a la información relevante básica que ha tenido en cuenta el juez y que debe tener en cuenta el ciudadano para poder calibrar para poder enseñar lo que hay debajo de la justicia que debe ser lo auténtico lo bueno todo demás sobra y no solo sobra sino que muchas veces confunde y por eso antes me he referido quizá de una manera un poco exagerada al tema del prestidigitador que distrae la atención en este caso con palabras no sé si ha quedado claro lo que quería decir bueno yo creo que es importante en casos por ejemplo no sé como es el portal de jurisprudencia del tribunal constitucional tiene aunque no es o sea con el tema del lenguaje claro hacia el ciudadano sí que tiene la construcción con una cierta lógica en la que tú puedes tener la sentencia y en base a qué artículos normas se resuelve está vinculado entre ellos y es precisamente esto lo que en el fondo ayuda a vincular las diferentes decisiones las diferentes leyes o normas artículos con la decisión que se está tomando eso aclara bastante en el fondo en base a qué y de qué manera se toman estas decisiones ahora bien en el caso o sea yo creo que este el tema del lenguaje jurídico pues efectivamente debe ir más allá y de algún modo con los mecanismos a lo mejor hay varios y como el que comentas me parece francamente interesante los mecanismos suficientes para que cualquiera pueda realmente entenderlo yo es que el tema del lenguaje jurídico es algo que yo todavía no le he pillado el tranquillo si soy sincero debe ser que como no soy jurista pues no le he pillado mucho el tranquillo pero como ciudadano tengo una inquietud al respecto de esto que en gran parte coincide con tu diagnóstico digo que no le he pillado el tranquillo porque a mí me da la impresión y según me han contado yo no lo sé a lo mejor Rafa que lleva más años en este mundo me puede corregir o no ya se ha intentado hacer cosas de estas de simplificación del lenguaje jurídico a través de alguna gran comisión de estas cuestiones que son así muy y tal pero claro creo que al final no han llegado a buen puerto o no han llegado a buen puerto y no sé en qué ha acabado quedando es verdad es verdad que yo me temo y esto es su cosecha propia de que quizá cuando se sudo juristas se ponen a intentar simplificar el lenguaje de los juristas pues a veces les cuesta por pura deformación profesional no por mala intención ni nada pues igual que el médico igual que el médico pues cuando quiere hablar de una enfermedad pues acaba soltándote pues la hemiplegia de no sé qué de no sé cuántos que no entendemos y le puedes decir pero explícamelo y le cuesta explicártelo pues en el mundo jurídico puede pasar lo mismo pero algo tenemos que hacer y aunque fuera alguna idea básica de este tipo como un manual de instrucciones o algo o alguna guía que pueda soportar o hacer comprender un poco la línea que tú comentas del tribunal constitucional algo se debería intentar hacer algo se debería intentar hacer porque es que no es de recibo dentro de esta brecha yo o sea yo soy ingeniero y bueno pues utilizo a veces estas cosas si la sociedad va así la justicia va así entonces ¿qué pasa? que en el año 1881 la brecha justicia-sociedad o sea la justicia estaba hecha conforme a aquella sociedad ¿no? realmente ¿no? pero claro si nosotros vamos así y hoy estamos en el año 2015 fijaos la brecha y esto seguirá seguirá y esto es algo que me inquieta sobremanera me inquieta sobremanera y creo que el lenguaje es uno de estos elementos y algo tenemos que hacer para conciliar digamos la buena práctica jurídica y el mantenimiento pues de la ley de las garantías de la legalidad en definitiva y del Estado de Derecho con hacer una justicia más comprensible para los ciudadanos algo tenemos que hacer hace unos cursos de catalán jurídico que son muy interesantes porque además lo que intentan es aclarar efectivamente aproximar el lenguaje es verdad que los hacen para catalán jurídico pero se podía hacer un castellano jurídico porque es verdad es muy interesante y esto es bueno también yo creo que el Centro de Estudios Jurídicos de Madrid tiene que aprender mucho de esta casa tiene que aprender mucho de esta casa que funciona y hace cosas como estas y efectivamente el catalán jurídico una de las cosas que pretendía era enseñar a redactar a letrados y jueces para intentar aproximar el lenguaje al ciudadano y perdonar que haga este apunte pero no, no tiraré del hilo es muy interesante tiraré de ese hilo gracias respecto a lo que decía él yo estudié hace muchos años un posgrado de traducción jurídico-administrativa en el año 92 se hablaba y se sigue hablando ahora de lo que se llama el plain English que es lo que se intentó hacer entonces con el catalán y de eso todos estos cursos pero estos cursos vienen del año 92 del año 92 hasta ahora sí me parece que no hemos avanzado mucho y efectivamente no solo el catalán jurídico y no solo es el tema jurídico es el tema administrativo en general al hilo de todo esto la semana pasada con Jesús Martínez estuvimos aquí delante en la Escuela de Administración Pública en la primera jornada de innovación y uno de, bueno se están haciendo un conjunto de proyectos innovadores a partir de de lo que detectan los trabajadores de su relación con los ciudadanos en los servicios territoriales de Girona y uno de los ejemplos que salió creo que el proyecto era formularios 3.0 que es como diseñar formularios para que los entiendan los ciudadanos habían filmado en vídeo a un señor muy mayor que leía una resolución que había recibido en su casa sobre un tema de habitación que pedía unas ayudas para la compra de una vivienda el señor salía leyendo de acuerdo con el artículo 27 de la ley de procedimiento tal relacionado o sea el señor cuando acaba de leer le preguntan ¿usted ha entendido algo? y obviamente el señor no había entendido nada de lo que había recibido como notificación bueno esto venía al hilo del plain english del catalán jurídico al hilo esto en la administración general que es la que yo más conozco sí que se puede cada vez más separar nítidamente a lo mejor esa es una de las líneas también que deberíamos adoptar al futuro entre lo que es el lenguaje del derecho administrativo puro y duro que bueno pues que tiene sus formulismos sus referencias su liturgia y luego es el lenguaje de atención ciudadana de relación con el ciudadano que esto en administraciones muy cercanas al ciudadano como son los ayuntamientos pues se pone de manifiesto yo trabajo mucho en los temas de redes sociales aplicadas a la administración pública como sabéis los que me conocéis y yo siempre que doy que doy clases a directivos públicos sobre todo la administración general del estado que es la más dura en algunos ámbitos para comprender estas cosas siempre me dicen pero bueno como se creen que en redes sociales hay que utilizar el mismo lenguaje que en un escrito administrativo de respuesta no a un procedimiento y no es así como ya sabéis los que también conocéis estos temas y yo creo que en el mundo de la justicia algo en este sentido deberíamos hacer respetar lo que es el lenguaje jurídico propio de las decisiones resoluciones o como la queramos llamar o incluso ayudar para comprender eso mejor pero meter otros elementos que ayuden digamos a hacer más líquida la justicia y no tan rocosa tan dura tan difícilmente digerible pues para los ciudadanos pero bueno yo me llevo muchas ideas como veis estoy abundando muchas cosas y está bien yo creo que agradeceros otra vez la intervención en la primera y en las réplicas que os habéis subido todos hemos aprendido yo también me llevo un montón de ideas la pena ha sido que una convocatoria hoy con la lluvia nos ha fastidiado un poco pero la grabación que hemos hecho y además vamos a parcializarla porque hemos tocado temas que yo creo que si la ofrecemos en parte yo creo que es una idea que podemos también ya asumir puede ser extendible extensible a muchísima gente agradeceros también a los participantes porque habéis aguantado aquí dos horas y media yo me hubiera quedado más porque realmente yo creo que esta es una lección que tenemos que hacer obligatoria para toda la gente porque hemos tocado temas que es la agenda para los próximos años yo creo que lo que hemos hablado aquí vamos a sentir ahora porque nos va a llevar a todos nos va a llevar a tener que seguir hablando de esto muchas gracias por vuestra asistencia y ya emplazaros a los que sois habituales a la próxima que hablaremos recuperaremos un tema también clásico que es lo nuevo en gestión del conocimiento lo que se está haciendo ahora en el mes de noviembre de aquí a tres semanas gracias aplausos 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 Gracias.